Es que depende para que se haga el grupo también. De vaquebol. Es que tú me dijiste que hay grupo. De vaquebol, pero que siempre aparecen dos o tres tostados que les gusta mandar su ratito. Preso dominicano, JJJ, Severín Express, están a cargo de sus paquetes desde que salen de su casa hasta que llegan a la puerta de su destino en la República Dominicana. Bienvenidos sean todos una vez más a Sin Control RD, tu canal favorito. Entonces, viejo, ¿qué es lo que es? Estamos bien, estamos bien, YouTube. Compartan, suscríbanse, comenten. Hagan lo que ustedes quieran, pero hagan algo. Ustedes no se den cuenta que ustedes están ahí mirando. Sí, 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 estamos trabajando. Es incómodo, viejo. Este trabajito no es fácil. La gente, cuando sale el video, la gente piensa ahí que hablo, qué bonito. Si sale bonito, a boca a veces. Así es que me gusta grabar con él. Mírale el dientazo afuera como lo tiene. Es que está casi... No, va a seguir. Tú sabes, no te hagas. Tú sabes que este tiempo... Yo sé que este tiempo, que te encanta ir. Te encanta. No, una fiebre. Aquí no le pones la mano, una pelota para que vos ven. Este tipo no le va a una, oye. Aquí no le pones ni de relajo. Es más, ni un pantalón corto se pone aquí. Sí, pero no es porque no quiere. Y también espera febrero, es un grupo ahí. Es un grupo metido ahí. Pero no es porque yo quiero. Usted sabe que a veces aquí hay tiempo, loco. Tiempo, mano. Sí, está bien, pero este es la fecha que a ti te gusta. Por eso, por ese grupo ahí de báquetbol. Tienes razón, me encanta, me encanta. Mi grupo, me encanta. ¿Cuándo empiezan los juegos? Pues yo ni sé la fecha. Yo sé que es en febrero. En febrero yo sé que... En febrero, pero ¿qué día empieza? ¿Qué día? No sé todavía, no estoy ahí tanto. Pero tú te lo juegas. ¿Tú no vas a jugar este año? No, yo no voy a jugar. Yo voy a apoyar el equipo. Voy a mandarse mi camiseta, como siempre. Pero no es el uniforme de la camiseta. Pero espérate, espérate. Un hombre que es enfermo con esa vaina de los juegos y vainas. Diga que tú no sabes. Y si en el grupo te viven tirando la información y te la cosa. ¿En el grupo? No, viejo. En el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, de los viajeros, de los basquetbolistas. ¿Qué fue? No, que ni quiero hablar de eso. Porque fue que me salí del grupo, loco. ¿Cómo que salí del grupo? Que no quería decirte eso. Sí, ya van dos veces que me salgo. De mujer, un hombre que es enfermo con esa cosa. No, no, de verdad, sin checha. No veo todo riéndote todo. Porque, de verdad. Yo conociéndolo de un hombre que no duerme esperando febrero, nada más por eso. Sí, pero eso no quiere decir que las cosas sigan así. Sí, siguen bien, pero que me salí. ¿Te vas a salir tú del grupo? ¿Que me salí? ¿Tan dos veces ya que me salí? Me salí porque no hay cosas que no me gustan. No sé. Hay cosas que no me están gustando. ¿Cómo que? Porque cuando uno se sale de un grupo, de ejemplo. Hay que hablar de eso, loco. Te voy a decir. Yo amenazo a cada rato en algunos grupos. Porque hay grupos que se hacen, depende para qué salga. No, yo te voy a explicar. Depende para qué salga el grupo. Yo te voy a explicar. Estamos hablando de los grupos de WhatsApp. Yo te voy a explicar. Sí, del grupo de WhatsApp. Yo tengo un grupo de basquetbol y me he salido dos veces. Eso es lo que me estás preguntando. ¿Se ha salido dos veces del grupo de WhatsApp? Y yo te voy a decir el motivo. Dime el motivo. Dale. Porque yo tengo un niño chiquito. Yo tengo un niño chiquito, tú sabes. Y a veces, yo no sé en Dominicana cómo sería. Quizás no le dan los teléfonos a los niños, a los padres. Quizás sí, no sé. Pero aquí mayormente uno le deja el teléfono al niño, tú sabes. Así toma. Sí, el teléfono es mío. ¿Dónde lo tiene el hijo mío? Por ejemplo, ahora mismo el teléfono de Manuel lo tiene su niño en la habitación jugando. Igual yo, a veces mío lo tiene mayormente mi niño. ¿Qué pasa? Usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con el grupo de basquetbol? Que lo veo pensativo. Que tu niño le ponga la mano. Que loco, a veces se corren mandando videos de... Bueno, loco. Se corren. Diga, video perverso. Video norpo. Eso video. Eso video. No, yo... Sí, entonces... Entonces tú te saliste por miedo de que el niño... Loco, me da miedo que el niño... Un día que el niño tenga el teléfono en la mano y fuaque. Y si no tengo que tener el teléfono, todo bloqueado por todos lados y todos lados y no me gusta. Entonces, van dos veces. ¿Entiendes? Y ya, ahora, última vez. Entonces, no es tanto eso. Pero espérate, espérate. Me llenan también el teléfono, loco. No, porque se pone también... Como que ni tú vives. No, no, por eso no. Porque tú pones también que los videos no se te graban en el teléfono. Sí. Pero como quieras, escupo espacio porque se quedan en WhatsApp. En el WhatsApp tiene que estar ahí. Pero otra cosa. Es que depende para que se haga el grupo también. De vaquebol. Es que tú me dijiste que hay grupo. De vaquebol. Pero que siempre aparecen dos o tres tostados que les gusta mandar su retención. Yo no tengo problemas con los tigres, que manden su vaina, pero yo no puedo estar ahí. No, no. Al menos que compren su teléfono y se lo den niños. Tú tenías que decirle, muchachos, mire, vamos a hacer este grupo para el vaquebol. Ahora, si ustedes quieran... Viejo. Oye, espérate. Ya está. Si quieren hacer un grupo para otra cosa, háganlo aparte. Y yo estoy también en este, porque este es bacano. A mí me gusta compartir con ustedes en el grupo, pero... Ya está cansado. Porque a veces tú te sales de un grupo y piensan que tú no quieres estar... No, porque yo lo que hice fue... Porque yo sé, pero como yo no soy tan loco, yo agarré. Y mira que hablando de eso, no he visto... Como que no le llegaba, no sé si fue que un amigo, no voy a mencionar el nombre, le cambió su número o algo. Ya. Y yo se lo mandé, le mandé por el privado. Le dije, loco, mira, está pasando esto distinto. Pero yo creo que hablando de eso, he cambiado de número porque no he visto que le ha llegado el mensaje. O te bloqueó. O tal vez me bloqueó cuando me salí. Y yo, ah, tú no quieres compartir con uno, déjalo, voy a bloquear. Pero ellos saben que no, que no es eso. Entonces, eso viejo. Entonces, está mal que yo haga eso. Sí, está bien, está bien que tú te salieras del grupo. Porque, por ejemplo, si tú le dijiste ya a los muchachos, muchachos, este grupo es solamente para esto y lo otro. Vamos... No obstante, yo, ahora yo no, yo no te voy a hablar porque casi no tengo tiempo. Pero la primera vez, sí, y yo veo que mucha gente se lo dice. Ahora, la voy a hacer una pregunta. La voy a hacer una pregunta yo ahora. El grupo, ¿qué tiempo tiene ese grupo de WhatsApp que lo hicieron? Uf, pila. Y desde que se hicieron, ¿están mandando vainas? Y le... Ah, pues, ¿y ahora que tú te vienes a salir? No, está mal, está mal entonces. Es que son dos veces que me ha salido. ¿Pero qué tiempo tiene el grupo? Tiene muchos años ya, varios años. Ajá, y cinco o seis, pero... Cinco o seis, no es verdad. Y desde el principio ellos mandan eso, mandan esos videos. Y me salí, y yo pensé que era arreglar, y me metí, me quedé tranquilo porque me metieron. Y yo volví otra vez que vi que la vaina y, coño, loco, y entonces no es uno que mandan. Ellos te mandan un paquete, como que, un paquete, como de 20, loco. Así, o 30, oye, y esos videos de dos minutos, un minuto, tres minutos, tú supiste, ¿verdad? Que tú dices que tú lo puedes borrar. Nosotros teníamos un grupo así aquí de los ciclistas. Pero se queden en WhatsApp. De los ciclistas, por ejemplo. Y había muchos que les gustaba mandar esas cosas. Y hasta que se regalaban dos o tres, y ahí nadie más nunca, nadie ha vuelto a mandar videos. De eso. Y el grupo está activo, jefe. Mi chalón era el primero que decía, loco, dejen de estar mandando esa vaina, dejen de estar mandando esa vaina. Ah, yo pensaba que tú iba a decir, mi chalón era el primero. No, el primero que se regalaba era él, que no quería... 30 videos. No, que no le gustaba. Porque ella a veces estaba en la cama, como él me decía, y tenía el teléfono en la mano y la niña estaba ahí. Pero yo te voy a sundar, yo te voy a... Y riquiti, cuando ella abría, es verdad, loco. Yo te voy a... No, que te voy a dar un dato. Ahora, si tú te das en la cama con un niño, y tú, por ejemplo, te llega un video, y tú sabes que es de ese grupo, es de eso. Tú no lo abriste de él. Pero si tú tienes un grupo normal, por ejemplo, que... Yo te voy a dar un dato de lo que me pasó a mí en el UBAN. Ustedes ríen. Yo sé, porque... Yo venía en el UBAN normal, y yo voy después y abro el video. Cuando le doy el video, sale esta vaina, pero el video era como una noticia. Y con el grupo, venía la noticia, yo vendo la noticia, y de repente salió una vaina. Cállate, que a mí me pasó... Loco, yo estoy una... La cara se me cayó de la vergüenza, porque había una viejita al lado mío, yo iba sentado, había una viejita. Y me hizo así, me miró, pero que no fue culpa mía, doña excusa. Es que yo caí en eso también. Ellos te mandan un video de cualquier cosita, y al final tienen una nota de vos, como tirando críticas. Entonces, no, van varias... Y nada más no soy yo, todo el mundo le dice, loco, este es el grupo de vaquebol, y lo que menos le hable de vaquebol. Pero los otros días también estaba... Eso no es más, porque los otros días también estábamos nosotros en un grupo. Y le digo, señores, dejen de estar mandando esa vaina, que me están llenando... No tengo espacio. Mira, te les mandé la foto del espacio mío, dos gigas tenías libre. Dejen de ir mandando esa vaina que... Como quieras, recuérdate tú con tu teléfono. No, ellos no le paran a eso, no. Así mismo, entonces, no sé si está mal, yo sé que tú sabes que ellos no le paran que yo me salga, por total que... Ahora, le voy a dar un consejo a ustedes. Me tienen jacto, voy a hacer lo mismo que hizo Neod, me voy a salir. Si ustedes quieren un grupo para esa vaina, háganlo aparte. El que no quiera joder con eso, ustedes lo dejan en el grupo de tranquilo, el que es para chechar y hablar de toda la mierda y de la vagamundería que hay. Y si quieren un grupo para esos videos, de esa vaina, ustedes lo hacen aparte y ya. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué no lo van a hacer? Porque ellos quieren joderte. Ellos no lo van a hacer porque les va la de vaina de que sea... ¿Quién es el administrador de este grupo? Un ejemplo, que sea de eso. No, porque el grupo que es de eso. De eso, pero la mayoría no les van a gustar hacerlo a ellos. Yo creo que lo cojo y los reenvían. Pero no va a querer... No, y lo que a ellos les gusta también jode el otro porque ellos saben que a ti no te gusta y los mandan de maldad. Entonces, como uno tiene confianza y es de chech y vaina, ellos no les paran lo que tú les digas. Ellos lo que menos tienen ellos pensado es que tú te vas a salir. Sí, y así es. Pero tú saliste. Yo me salí, viejo, pero... No, viejo, usted sí lo hizo más, ahora voy a cambiar de opinión porque usted tiene que ser fiel a su grupo. Usted le tiene que decir, muchachos, vamos en el grupo... Ajá, y cuando Andy me abrió un video que los otros días me abrió uno y venía... Que no, que no... Para no mencionarlo como era. Y tú le dices, muchachos, que no sigamos... Y me dice, papi, ¿qué es esto, papi? Y yo le dije, ay, ya, tre. No, que le estamos sacando una muela. Ajá, y si, entonces... Entonces tú... ¿Vas a estar sacando muela siempre? Ajá, entonces, loco, es lo que te digo... El problema es de allá, por ejemplo, es como tú dices, que allá no estás acostumbrado, por ejemplo, a los niños. Por ejemplo, cuando el niño aquí, tú estás aquí sentado y viene el niño tuyo, papi, dame... Y tú se lo das. Pero allá tú le dices, papi, mira, y no se lo dan. Pero aquí uno está acostumbrado. Quizás, porque quizás hay gente que se lo dan. Quizás hay gente así, pero aquí uno está acostumbrado, por ejemplo, que el teléfono estamos aquí en la casa siempre, mayormente, trancado. Tú sabes, ese otro, uno está trancado siempre y ellos están arriba de... Ah, mira, ahí se le acabaron. Sí, porque allá hay patio y los muchachos salen y corren y juegan, pero aquí... Y no, que aquí está, bueno, aquí se lo dan más fácil que ya, porque vaya uno, un carajito, le diga el papi mío que le di el teléfono de él, para que tú veas. No se lo da. No se lo da, ni loco. No, no se lo da. O a Cristina, que le digan, mami, ¿se lo da a Cristina? Sí, pero entonces lo que yo quiero preguntar, al final, ¿estuvo mal o estuvo bien? Que yo me salga. Estuvo mal, porque son sus amigos de infancia y tú no puedes cambiar con ellos. ¿Usted quiere decir que usted no se va a salir del grupo suyo? Sí, siguen mandando su ratería, yo les voy a dejar un mazo. Pero está mal, porque son sus amigos de infancia y tú te están... Sí, pero cuando yo los dejé, cuando yo los conocí, ellos no eran así. Ah, viste, qué lindo, los agarré ahí. Ellos han cambiado. Manu, iba de 2-0, como de 5-0, Manu, en esta nueva etapa. Han cambiado. No, loco, no. Tienen su vagabondería, señores, hagan un grupo. Pero es que es tan heavy, loco, el grupo de báquetbol. ¿De qué hay que hablar? ¿De qué hay que hablar? No, se puede hablar de todo un poco. Sí, pero ok, pero... Porque también hablar de báquetbol es aburrido. Sí, está bien, ok, pero el tema principal es de báquetbol, porque se supone que es de báquetbol. No, es para reunir, si va. Pero es política, va a estar aquí, heavy. Exacto, o por ejemplo, tú vas para Dominicana. Ah, muchachos, me voy, está ahí día, o lo que sea, o fotos, tú subes fotos de allá. Pero así no, porque saben que tenemos... Ya familia, yo ya soy un viejo. Tengo familia ya, y niños, y todo, ¿entiendes? Entonces, en ese grupo tú no... La mujer mía me preguntó. ¿Qué? Y los muchachos, ¿están ready para...? Lo mismo que tú me preguntás. ¿Qué tú no sabes? Este tema no estaba planeado. El hombre empezó a hablar de ese tema, este hombre. No, porque tú te estabas riendo, y yo te estaba más te riegando. Y le dimos por ahí. Sí, pero... También la mujer mía me preguntó. Un hombre que estaba más... Y el grupo. En febrero. Y yo le dije, no, me salí otra vez. Porque, ¿sabes? Yo me había salido. ¿Y qué pasó ahora? Y yo, no, pues... Ah, lo mismo. Ellos no me van a dejar eso. Esos perversos, me dijo. Y yo, bueno. Pero no son todos. No son todos. Es algunos que lo hacen después de joder, como usted dice. La mayoría. Sí. No es que son perversos los panos míos. Son bacanos. Pero es que... Pero, coño, por lo menos si mandaran uno, una fotito, ok. Pero te mandan 50 videos. Mi madre, loco. 30 videos. Y rápido que son. Porque además hacen salir... Si salió un video de esta gente, ellos no saben cómo que ellos lo consiguen. Entonces tú le das un video de eso. Y tú sabes que tú supiste que eso es un peligro, loco. Tú abriste un video de eso y salió eso. No, no. Vamos a jugar y va que voy. Vamos a disfrutar. Pero, como tú dijiste. Hagamos otro video, papá. Que quiera entrar ahí. Que entre. De eso. ¿O está mal? No, está bien. Así que haga un grupo que sea para... Además, yo lo voy a hacer ese grupo. Yo lo voy a hacer. ¿Y cómo tú entonces? No, porque yo lo voy a hacer. Lo voy a meter ahí para que ellos se maten ahí. Que manden todos sus videos ahí. Y voy a dejar un teléfono con un WhatsApp por ahí. Que te va a salir. Lo voy a dejar ahí. No, tú vas a ir al grupo y después te sale. No, yo voy a dejar... Hasta lo veo. Tengo que verlo. De verdad. Pero yo sé que ese teléfono va a ser para eso. Ese grupo es para eso. Un teléfono es barato. Por ahí ese grupo es para eso. Que tengan. También. Y ya ahí se acabó el problema. El d***o ese. Bueno, tío. Porque te estás casi llorando ya. No, porque también me da gusto escuchar a los muchachos. Verlo ahí y eso. Y hablar de va que voy. ¿Qué hace falta el grupo? Claro. ¿Usted no? Si se saliera de la bicicleta, un ejemplo. ¿No? ¿La bicicleta? Sí. Bicicleta yo lo que puedo matar. O nada, despida. Este tema no estaba planeado, loco. Y este hombre, diablo, qué bacano, Manuel. Me hizo meter un tema ahí. No, mi gente. Los grupos de WhatsApp son bacanos para uno chichar. ¿Por qué uno está aburrido? A ver si uno se entretiene. Y hablando disparate. Y meten un tema de lo que sea. Pero desde que empiezan a mandar el baile. Es que si los grupos no son para eso, no mandan esa baile ni ya. Ahora, si hay un grupo de esos que usted está ahí y usted sabe qué es lo que es, ya mándenle para allá. Pues mándenle un consejo a esos perversos. Perverso es el diablo. Si usted quiere estar ahí mandando por WhatsApp, no la manden a todos los grupos. Mándele a un grupo que sea además de eso, solamente de eso. Si usted tiene un grupo para chichar o para hablar de fiestas, para hablar de lo que sea, deja su vagabundería. Que por eso nos pagan. Y de mi parte, coño, si hay grupo de bicicleta, vamos a hablar de bicicleta. Aunque se hable de otro tema, de política, que esto y que lo otro, del otro deporte, del fútbol, de esto. Ok, pero eso no hay que hacer. Un grupo de bicicleta y nunca mandan una foto de una bicicleta. De una bicicleta. Ah, sí, mandan una foto de una bicicleta. Sin sillín, una tipa sentada arriba. Si yo te digo a ti. Una bicicleta sin sillín, ya tú sabes, y la tipa arriba de la bicicleta. Oye, entonces el grupo de nosotros de basquetbol, lo menos que se hable de basquetbol. Una mujer, pero sentada arriba una bola. Mi gente, esto fue Sin Control RD, trayendo tu tema preferido. Claro, claro. Ya ustedes saben, Sin Control RD. Sin Control RD. Sin Control RD. Sin Control RD. Sin Control RD.